La concejala popular Amalia Gutiérrez ha denunciado hoy el descontrol, desgobierno, desidia y falta de trabajo de la alcaldía de Villarrobledo. Gutiérrez critica que el alcalde en lugar de estar en alcaldía y solucionar los problemas del ayuntamiento, que dice que son bastantes, se dedica a perder el tiempo y pelear con sus socios de gobierno, Izquierda Unida y Se Puede Villarrobledo. El alcalde al único que se dedica es a pelear con sus socios de gobierno, en este caso con Izquierda Unida y Se Puede Villarrobledo. Como digo, el alcalde en lugar de trabajar está perdiendo el tiempo en discutir diariamente, continuamente con Izquierda Unida y Se Puede Villarrobledo, que son sus socios de gobierno. No hay día, como digo, que no salga el alcalde o alguno de sus concejales socialistas a los medios de comunicación o a las redes sociales a descalificar a los que son sus socios de gobierno o han sido hasta ahora sus socios de gobierno. Socios de gobierno, que dice, son los que permitieron gobernar al Partido Socialista y los que mantienen al alcalde en alcaldía y que a día de hoy ya han anunciado la ruptura de los pactos de investidura. En este punto señala como la teniente de alcalde ha manifestado que según estos acuerdos de investidura se pactaron también los sueldos de los portavoces de Izquierda Unida y Se Puede Villarrobledo y que al romperse estos acuerdos deberían renunciar a ellos. Amalia Gutiérrez afirma en este sentido que el alcalde utiliza fondos públicos para pagar, en este caso, a Mario de la Osa, aludido directamente por la teniente de alcalde, por no hacer nada. Según dice la teniente alcalde, el titular sería el alcalde Alberto González, utiliza fondos públicos para pagar, en este caso, a Mario, que es al que nombra directamente portavoz de Se Puede Villarrobledo, como digo, pagar a Mario, al portavoz de Se Puede Villarrobledo, por no hacer nada, al romper, como dice la teniente alcalde, el acuerdo de investidura. Esto no lo dice el Partido Popular, esto lo dice, lo ha dicho públicamente en las redes sociales la teniente alcalde, o sea, lo ha dicho la mano derecha del alcalde. Para el Partido Popular el alcalde está totalmente acorralado en este momento, perdiendo el control del ayuntamiento, pasando, dice, del famoso 9 más 1 más 1 al 9 menos 1, ocho concejales de los 21 que forman el Pleno Municipal, perdiendo el apoyo de tres concejales en dos años, según Gutiérrez, un nuevo récord que puede anotarse el alcalde socialista. Ocho concejales, que son dos menos de los que posee el Partido Popular, y gobernando González con dos mil votos menos que los que obtuvo el Partido Popular. Resalta la concejala que el alcalde está solo y en minoría, siendo incapaz de sacar adelante en los órganos normales, como comisiones informativas o el Pleno, sus propuestas, por lo que dice que se ha enrocado en la Junta de Gobierno, llevando a este órgano todos los temas importantes, al contar en él con mayoría para aprobarlos. Por lo que la concejala afirma que el alcalde está atentando duramente contra la democracia y la transparencia, gestionando el ayuntamiento de la forma más autoritaria que jamás se ha visto en Villarroledo. Se ha enrocado en la Junta de Gobierno y ahora todos los temas importantes, de cierta envergadura, todo lo pasa por Junta de Gobierno, dejando a un lado tanto el Pleno, lo que es el Pleno en su conjunto, y dejando a un lado también el órgano tan importante como son las comisiones informativas. Y se está cerrando en el único órgano que tiene mayoría, que es en la Junta de Gobierno. En el resto de órganos, como es el Pleno y las comisiones informativas, que es donde realmente se trabajaba y se llegaba a acuerdos, pues eso lo ha dejado a un lado el alcalde socialista, porque en estos órganos no tiene representación suficiente y no es capaz de sacar ningún punto adelante. Está utilizando la Junta de Gobierno y las resoluciones de alcaldía para gestionar el ayuntamiento de la forma más autoritaria que jamás se ha visto en Villarroledo. Dice Amalia Gutiérrez que el alcalde se ha atrincherado en la Junta de Gobierno de una forma cobarde, dejando los temas peleagudos y delicados, o cuando se trata, según la concejala, de alguna irregularidad, a sus compañeros concejales, sin asistir él personalmente a estas juntas de gobierno. Y el alcalde sale de sonrositas y no acude a ninguna Junta de Gobierno donde se trate ningún tema delicado. Ejemplo de ello, explica la concejala, es la aprobación en Junta de Gobierno local de las facturas de la piscina municipal por orden del alcalde, unas facturas que, dice, están sujetas a comisión de investigación y que contaban con informes técnicos desfavorables que desaconsejaban su aprobación. Finalmente, fueron aprobadas sin estar el alcalde presente, pero con el voto en contra tanto del Partido Popular como de Sepue de Villarroledo. Para Gutiérrez, el alcalde ha colocado la irregularidad y la inmoralidad de aprobar estas facturas a sus concejales socialistas. Un hecho muy grave, dice, que jamás se había dado en el Ayuntamiento de Villarroledo. El alcalde ha colocado la irregularidad y la inmoralidad de aprobar estas facturas a sus compañeros concejales socialistas, haciéndoles, como digo, el alcalde a sus concejales socialistas, haciéndoles votar a favor de unas facturas que están en proceso de investigación, que están inversas en una comisión de investigación, y unas facturas que carecen de todo tipo de informe favorable. No existe ningún informe favorable en cuanto a estas facturas. Lo que sí nos consta es que estas facturas están equivocadas. Hay errores, hay irregularidades, irregularidades, y estamos hablando de facturas que supone pagarlas el desembolso de dinero público, de dinero de los ciudadanos, en el pago de las mismas. Unas facturas que suponen el pago con dinero público, preguntándose la concejala popular, ¿qué pasará en el caso de que tras la comisión de investigación se demuestre que efectivamente hay irregularidades en torno a ellas y que no se deberían haber pagado, ¿quién reembolsará el dinero abonado al ayuntamiento? Por otro lado, se muestra extrañada de que en unos casos se tenga tanta prisa a la hora de pagar facturas cuando dice que son cientos y cientos las que se encuentran en los cajones sin abonar, estando en regla e informadas favorablemente. ¿Qué pasaría si, una vez que se realice la comisión de investigación, de la misma se desprendiese que esas facturas son erróneas, son irregulares y no habría que pagarlas? ¿Quién reembolsaría ese dinero pagado por el alcalde de esas facturas que están en proceso de investigación si resulta que son irregulares? ¿Quién las pagaría? ¿Quién reembolsaría ese dinero al ayuntamiento? ¿Lo reembolsaría el alcalde o quién lo reembolsaría? ¿Por qué tiene tanta prisa el alcalde por aprobar estas facturas que están en un proceso de investigación? Cuando tiene cientos y cientos de facturas metidas en los cajones el alcalde sin pagar, que son facturas completamente aprobadas con normalidad, que están supervisadas y que no tienen ningún informe negativo, sino todo lo contrario. Tiene el visto bueno de los técnicos municipales. ¿Por qué en unos casos el alcalde quiere correr tanto y en otros casos, otras facturas, el alcalde se niega a pagarlas? Eso es algo que el alcalde tendrá que explicar a los ciudadanos. Dos años de gobierno de Alberto González, que según Amalia Gutiérrez se traducen en dos años de retroceso económico y en un retroceso importantísimo y sin precedentes de transparencia en el ayuntamiento. Dos años, dice, completamente perdidos para la ciudad. Insta a la concejala popular a la alcalde a que deje de pelearse con sus socios de gobierno y se ponga a trabajar, recibiendo también a los vecinos a los que dice que no atienden meses, atendiendo a sí mismo los problemas de la ciudad. Por tanto, le pedimos al alcalde que deje de peleas y descalificaciones a los grupos en la oposición, en este caso a los grupos de izquierdas, como él denomina a los grupos o a los portavoces, como él denomina a sus primos de izquierdas, que deje de peleas con ellos y se ponga de una vez por todas, que ya está bien después de más de dos años, que se ponga de una vez por todas a trabajar de forma transparente por la ciudad de Villarrobledo y por los problemas que tienen los ciudadanos de Villarrobledo. Esto es lo que le pedimos y le exigimos al alcalde de Villarrobledo, que en lugar de tantas vacaciones que lleva ya una semana sin aparecer por Villarrobledo, pues que se dedique a resolver y a trabajar y a recibir a los ciudadanos de Villarrobledo.